Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer un Get Ready With Me de mujer. Tiene rato que no los hago, pero justo hoy que estoy en Veracruz, estoy en mi casa, ¿saben? He tenido demasiado trabajo, muy poco tiempo para mí misma, para arreglarme, para ponerme guapa, para ponerme mis outfits, pues ya saben, para conquistar chacales. Entonces, necesito pues así, no sé, hacer algo, algo que me haga sentir guapa, bella, extremosamente, así que me voy a quitar la toalla que tengo de la cabeza, ya me di un baño, que es lo más importante, y pues nada, vamos a arreglarnos, vestirnos, maquillarnos, peinarnos, todo lo que tiene que ver, ¿ok? Les voy a mostrar opciones de outfit, y ustedes me dicen con cuál me veo mejor. Ok, me pedí unos shorts cholos en el Shane, la verdad, bueno, o sea, según yo son cholos, porque eso es lo que yo le he visto, usar a los cholos sin ofender a los cholos, no lo hago con afán de ofender a ninguna comunidad de cholos, pero a mí me gustan los cholos, están bien ricos. Así que, no sé, o sea, como que según yo me imaginé que eso se vería bien como un outfit medio cholo, me lo voy a probar, y a lo mejor con algo arriba medio, medio bratty putty en la parte de arriba como para mostrar los melones. Déjenme ver como, como me veo mejor. Ok, este es el primer short, y la verdad, la verdad, no sé qué decirles. O sea, me gusta, siento que no se ve mal, pero no estoy acostumbrada a verme shorts tan largos, o sea, siempre uso cosas cortas, pero digo, no se ve mal, se puede ver bien, inclusive lo puedo usar como semi abierto, ¿saben? Este es el otro short, que es así como tipo de los cholos, pero este no me queda tan largo, y me gusta como que el diseño está más acá, como más chola, chola dos milera, chola más acá. Voy a poner algún top, y vamos a ver qué tal se me ve. Ah, con esta playera sí se ve cholo, de verdad, pero cholo no, no fashion, no bratty putty, obviamente con esto cero que ver, entonces, no, 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 tiene que ser algo más encuerado. Bueno, chicos, siento que con este bikini se ve muy cool, la verdad, y como está haciendo un montón de calor aquí en Veracruz, la verdad, yo no aguanto estos 40 grados, entonces, pues sí, yo siento que está bien, porque pues abajo traigo como que algo que le combina lo de arriba, y cualquier cosa de que, ay, métete a la alberca, pues claro que se puede, pero al mismo tiempo estoy de que fresca, ¿sabes? Pero los albañiles me chiflan, pero pues nomás tantitos. El outfit, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de esta espalda, de esta cadera, de estas curvas inevitables de ver? Yo sé, yo sé. Me siento bien cagada, pero les juro que con el maquillaje y peinado va a quedar increíble, ¿ok? O eso espero. Pero bueno, ya me terminé de vestir, o sea, es que no le encontraba ningún tipo de zapato a eso, entonces dije, wey, pues unos tenis, o sea, unos tenis. Aunque no estoy segura si estos, no me encantan estos, yo creo que voy a agarrar otros. Sí, con estos Jordan ya, ya queda cool, me gusta. Y pues bueno, también le puse estos collares de aquí, que son más así de que la crucecita y así, porque los cholos siempre como que también, luego traen que el rosario ahí, y que los aritos, y unos anillitos, y ahora vamos con el maquillaje y peinado. Pero, olvidé decirles, de bolsa, yo sé que los cholos casi siempre traen la mochila, ¿sabes? Casi siempre traen una mochila para esconder no sé qué cosa del policía, pero yo decidí ponerme mi mochilita de Hello Kitty. Y aquí como que, ¿sabes? Se siente que veo como que Chola Kitty. Chola Kitty, Chola Kitty. Y después de tres ataques depresivos, ya acabé de maquillarme, y me ayudaron a peinarme, me ayudó mi asistente. Entonces, pues igual, o sea, no es peinadora, pero hizo lo mejor que pudo, y pues nada. Ahora sí que estoy lista para salir al mundo, y mostrarles mi look. Así, así, así. No sé, no sé, a ver qué pasa, a ver qué pasa. O sea, de hecho, voy con mis amigos los chacales, entonces, a ver qué opinan de mi look. Ellos que sí son chacales y sí se visten así. ¡Qué nervios! Ella, dime qué opinas de mi look. Dime qué opinas de mi look. Me gusta. ¡Amor, sí, chiquitito! Mami, como que intento. ¿Qué? ¡Ay, huevos! No puedo con lo hermoso que se me va el maquillaje aquí en la luz del día. Me encanta cómo me veo. ¡Gracias!